Que lindo es el Señor Y santo Jesús Aleluya Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza Que sería de mi Si tú no estás Santo Jesús Él es santo, aleluya Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza Que sería de mi Si tú no estás Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme cantarte Fosterarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Una vez más Y santo Jesús Quiero escuchar al pueblo Aleluya Tú eres santo Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza Aleluya Que sería de mi Si tú no estás Si tú no estás Y santo Jesús Aleluya Aleluya Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza Digno de mi alabanza Que sería de mí Si tú no estás Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme cantarte Cuando lo adoran Levantar mis manos Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Permíteme adorar Oh permíteme adorarte Señor Oh permíteme adorarte Señor Oh permíteme adorarte 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 Adorarte, 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 adorar, 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 adorarle la prueba, adorarle en el problema, adorarle en la crisis, adorarle en la tormenta Adorarle, 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 adorarle Adorar, adorar, adorar Oh, yo no sé si tú viniste Yo no sé si tú viniste Yo no sé si tú viniste Permíteme adorarte Cántalo con tu corazón Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme cantarte Postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Refugiarme en tus heridas Refugiarme en tus heridas Refugiarme en tus heridas Refugiarme, refugiarme Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaré Refugiarme en tus heridas Refugiarme en tus heridas Refugiarme en tus heridas Refugiarme 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 Cántalo Refugiarme 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 Y por eso yo te cantaré, y por eso yo te adoraré, porque tú has sido bueno conmigo Señor, porque tú has sido fiel, él ha 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 sido fiel. Él nunca ha perdido una batalla, él nunca ha perdido una batalla, oh mi Dios nunca ha perdido, nunca ha perdido, nunca ha perdido una batalla. Hay momentos en nuestra vida que sentimos un momento de soledad, yo no sé si a usted le ha pasado, y comienzas a mirar alrededor, comienzas a mirar quién está a mi lado, aleluya. Cuando la gente te dice, Javier, voy a estar contigo, oh gloria al nombre del Señor, llega un momento de quebrante en tu vida, y cuando todos se van, cuando todos te dejan, cuando todos te abandonan, llega uno que se llama el Espíritu Santo, oh yo no sé si anda contigo, pero anda conmigo. Y él comienza a decirte, tú no estás solo, tú no estás solo, tú no estás solo, tú no estás solo, iglesia, tú no estás solo, iglesia, tú no estás solo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo estoy, yo no sé si usted lo está cantando conmigo Yo estoy, yo estoy aquí Cuando el mundo te traicionó Yo estoy aquí Cuando tus padres te abandonaron Yo estoy aquí, yo estoy aquí Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy contigo Yo estoy contigo, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas Yo soy tu abrigo, yo soy tu abrigo, yo soy tu abrigo Yo estoy contigo, iglesia Aleluya Él está contigo Y aunque todos te abandonen, Él está ahí Y aunque otros te dejen, Él sigue ahí Y Él sigue aquí 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 Y Él, ay yo no sé si usted lo está creyendo conmigo en esta noche Pero Él sigue, Él sigue siendo Dios Aunque los hombres cambien, aunque la gente cambie Dios sigue siendo Dios Él sigue siendo Dios Él sigue siendo, Él sigue siendo, Él sigue siendo Dios Aleluya Dale un fuerte aplauso Aleluya Próxima alabanza